no tenía ninguno cerca pero era peligroso y lo de Ginecabé para la cuadra de Porta y Cristal ¡Gol! ¡Deporte y Cristal! ¡Gol la apuesta total! ¡El balón detenido! ¡Bendito sea! ¡Gol de Porta y Cristal! ¡Hola, hola, hola! ¡El gol es de Loyola! ¡Gol de Cristal! ¡Dos a uno el marcador! ¡Nilson Loyola! ¡Gol! Y la pelota parada y otra vez Merlo de protagonista esta vez se va el primer palo, el centro de hover la peina y aparece Loyola que en el primer tiempo había tenido también una ocasión en un córner solo en el segundo palo sin marca una jugada trabajada, bien hecha a partir de la muy buena pegada de hover que cambió, además, o sea, cambió el ejecutor Cristal porque era antes que el Sofer González cuando no está jugando un buen partido el balón detenido siempre es un buen aliado y el equipo de Mosquera encuentra el segundo cuando no necesariamente lo merecía porque no estaba jugando bien encuentra el segundo para ponerse dos a uno en el balón